Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver noticias del famoso actor que enojarán a sus fans. El famoso actor Halil Ibrahim Sayan, amado por sus fans durante mucho tiempo, anunció que hará un gran cambio en su carrera con una decisión inesperada. Esta decisión fue tal que sus fans quedaron profundamente entristecidos. Halil Ibrahim Sayan anunció que tomó una decisión de transformación radical en su carrera con el anuncio que hizo en sus cuentas de redes sociales. El famoso actor afirmó que a partir de ahora se tomará un descanso de los proyectos de cine y series de televisión y se alejará del mundo del arte. Esta decisión sorprendió y entristeció a sus fans. El talento actoral de Halil Ibrahim Sayan, y su éxito en el mundo del cine lo convirtieron en un nombre popular. Pero ahora, la repentina decisión de Halil Ibrahim Sayan llegó como una noticia que sus fans no esperaban. Esta decisión de transformación en la carrera de Halil Ibrahim Sayan despertó curiosidad sobre los campos en los que operará en el futuro. Sin embargo, por ahora, los detalles sobre esta radical decisión del famoso actor no están claros. Mientras los fanáticos envían mensajes de apoyo a Halil Ibrahim Sayan en las redes sociales, también esperan con curiosidad sus planes futuros para su carrera. Halil Ibrahim esta repentina decisión de Sayan parece estar en la agenda del mundo del arte por un tiempo. Creo que Halil quiere probar gustos diferentes. Dado que los cambios en su vida amorosa lo afectaron profundamente, entró en un punto de inflexión en su carrera. Pero creo que Halil no podrá realizar plenamente esta decisión artística. Entonces creo que es solo una moda pasajera. Creo que trabajará un poco en este tema y volverá a actuar. ¿Qué estás pensando? Comparte tus opiniones conmigo en los comentarios. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.